En el día de hoy en que se abrió el periodo de registro para los aspirantes a candidatos a diputados federales, tal y como ustedes conocen, este proceso de registro se inició tal y como lo establece la convocatoria a las 8 de la mañana y todo transcurrió tal y como lo esperábamos, con plena organización de la Comisión Estatal de Produtos Internos con un gran entusiasmo. Ustedes pueden apreciar los nombres que ha mencionado el presidente de la Comisión de Produtos Internos es gente de una gran experiencia, de una gran sensibilidad, de una gran preparación, todos sin excepción, todos tienen un bagaje profesional de servicio a la comunidad, de sensibilidad social, muy amplio, que contrasta sin menospreciar la calidad ni la condición de otros participantes en otros partidos políticos, pero creemos que con este equipo que habrá de formarse y que habrá de salir de este conjunto de compañeros, nuestro partido sin duda se va a alzar con la victoria porque estamos presentando sin duda a quienes serían magníficos candidatos y candidatas a los cargos de diputados federales. Y quiero enfatizar también una cosa que nos parece de la mayor relevancia, que tenemos un número amplio de compañeras inscritas que sin duda va a ser una combinación importante en la planilla que presenta nuestro partido para el efecto de los diputados federales. tenemos siete compañeras registradas, ¿verdad?, de las cuales sin duda, sin duda, no tenemos ninguna duda en que va a haber un 50% de mujeres en la planilla definitiva, no tenemos ninguna duda, habrá de esperarnos hasta los dictámenes finales y los registros correspondientes, pero hay una participación muy amplia de las mujeres PRIistas en este proceso como sin duda también lo habrá en los que tendremos más adelante.